El gran Andrés Pérez me acompaña. Qué emoción, responsabilidad y enorme desafío estar acá. Somos afortunados. Durante generaciones, muchos han luchado por cambiar las reglas generales de nuestra convivencia. Lo hicieron los mutualistas de inicio del siglo pasado. El sindicalismo que irrumpió con fuerza social y política en los años 20. El movimiento popular obrero campesino que desembocó en la unidad popular. En dictadura la resistencia callejera. En las últimas décadas, el movimiento de los pingüinos, los universitarios, los movimientos ambientalistas regionales, las feministas. El octubre de millones y millones exclamando en las calles. Portuarios, trabajadores de la cultura, profesores y funcionarios de salud. Por cierto, la resistencia valiente, consciente y centenaria de los pueblos originarios. Tantos y tantas, por tantos años, pavimentaron este momento. Somos afortunados y afortunadas, pero cargamos con una responsabilidad inconmensurable. No podemos fallar. Vienen a refundar todo, exclaman algunos, acusando irresponsabilidad, negación de la historia y delirios megalómanos. Para su tranquilidad, los países no se fundan solo en un texto constitucional, sino en un tejido complejo de relaciones afectivas, políticas, económicas. Los países se fundan en prácticas culturales, en sus modos de vida y de interacción comunitaria, sus imaginarios y símbolos compartidos. Sus dolores y sueños colectivos, es decir, se fundan en la comunidad, esa idea de comunidad que Chile extravió. Con reformas podíamos mantener lo bueno y corregir lo insuficiente. Esto es un engaño, y lo saben. No hay reforma que repare el origen de una constitución hecha al amparo de una dictadura criminal. No hay reforma que sane las heridas que durante décadas han desangrado la fe pública, el respeto a las instituciones y, lo que es peor, la confianza entre los miembros de esta comunidad llamada Chile. La constitución del 80 nos legó un marco político, económico e institucional, pero por sobre todo, un paradigma cultural. Habitamos el sueño, o la pesadilla, de Friedman, de los Chicago Boys, de Ortuzar, de Evans, de Diez, de la Junta de Gobierno y Pinochet. Heredamos un orden que no elegimos, impuesto con pólvora y fraude. Debemos ser un engranaje entre la movilización social y la institucionalidad, un eslabón en una cadena de lucha popular. Los derechos se conquistan, la dignidad se conquista. Redistribuir el poder es siempre un proceso crítico. Unos pierden parte de aquello que concentraron por años, decenios, siglos. Otros aprenden a ejercer facultades que antes les fueron negadas. La democracia y la justicia social son una construcción permanente y por ello la institucionalidad debe consagrar herramientas para el ejercicio de la soberanía popular. Por eso, no solo queremos que nos escuchen, queremos poder de decisión, democracia directa, plebiscitos, consultas populares vinculantes, referendos revocatorios de autoridades. Y sobre todo, un orden político que desconcentre, un congreso unicameral que promueve el equilibrio entre poderes a través de un sistema presidencial o parlamentario, un Estado regional que permita un desarrollo con equidad territorial. Soy Ignacio Achurra, constituyente por el Distrito 14. Hace 20 años, siendo dirigente estudiantil, decidí que mi camino lo recorrería en comunidad. Junto a un grupo de compañeros, fundamos la que ha sido mi familia artística, mi escuela y mi proyecto de vida, la compañía de teatro callejero La Patriótico Interesante. Un colectivo de artistas con los que al ritmo de creación, trabajo incesante y fraternidad, hemos girado por Chile y el mundo. En el seno de mi comunidad tribal, he pensado mi país desde el arte, junto a las comunidades con las que hemos creado. En Cauquenes, Tocopilla, Marruecos, Cataluña, Bogotá, Pedro Aguirre Cerda o La Bretaña. En cada rincón, investigamos las relaciones humanas y políticas desde el microscopio mágico y ritual del teatro. Hemos dado nuestras batallas en el espacio público, la calle. El arte cambia la vida. A mí me la cambió y a mis compañeros. Nos hizo la vida un espacio para reflexionar, celebrar y llorar abrazados. Mi compañía me enseñó que es posible la comunidad, cuesta, pero solo en ella se puede ser libre. La libertad nunca se alcanza a solos. Se logra cuando aún fallando, un tejido social y afectivo te contiene, te cuida y alienta a continuar. Se es libre, acompañado y amado. Un país debe ser una comunidad y para eso todos, todas, todes debemos sentirnos parte. Pero cuánta herida tiene este país, cuánto dolor cargan nuestros hermanos de pueblos originarios, dolores familiares, memorias de despojo y violencia, esa violencia originaria que algunos quieren negar. En buena hora comenzamos a asumir la tarea descolonizadora. Los pueblos, los habitantes milenarios de estas tierras nos guían. Caminaremos juntos, debatiremos, aprenderemos, nos convoca la historia y una luz brillante de futuro. Cuánto dolor carga la madre que viendo a su hijo enfermo sufrir, no puede ayudarlo. No tiene dinero y no hay sociedad que lo cobije. La niña que espera a su abuela que barre calles hasta caída a la noche, porque si no, no comen. Cuánto dolor en el joven que rompe su ciudad porque no la siente propia, porque la ciudad segregada lo puso en los bordes, cayéndose, afirmado apenas por la rabia y el orgullo. Cuánto dolor en esa mujer campesina, luchadora, que ha visto como las aguas que corren bajo su tierra se tiñen de verde petróleo, de gris percolado, intoxicando su vida y la de sus hijos, el sueño de sus abuelos. Su comunidad y cultura en exilio, desarraigados. Los derechos sociales no son un regalo, son justicia. Darle a cada quien lo que merece por ser parte de esta comunidad. Un Estado democrático, social de derecho, es la piedra angular para comenzar a configurar un nuevo trato social. Un Estado que haga lo que deben hacer los Estados, cuidar y proteger a los habitantes de su tierra. Tuve la suerte de crecer entre libros, historias de camaradería, gestas políticas y tertulias. Mis abuelos y abuelas son mis héroes y heroínas. Mi tata Filevo y las largas sobremesas de discusión política. Mis primeros libros y reflexiones sobre la vida me los regaló Filevo. Mi tata Humberto, radical comprometido con la industrialización de Chile, trabajando por su país que amaba. Con orgullo decía que su primer par de zapatos lo tuvo a los ocho años en Sartabárbara, donde se hizo solo y a punta de sacrificio. Mi abuela Mimi, actriz generosa, de belleza conmovedora, aguda y valiente. ¡Cuánto amor Mimi! Mi abuelita Yayi y su rebeldía silenciosa, poderosa. Su amor que me resuena cada día al oído por siempre. Soy hijo de Jimena, quien me enseñó que el amor es un vasto e infinito territorio hecho de generosidad. Mi padre Patricio, quien meredó el amor a la creación, el vino y el teatro. Soy padre de Santino y Caetana, que me vuelan el alma y me la llenan de banderas. Amo a mi compañera de vida, Alejandra, con la que todo, cada día, tiene más sentido. Tengo tres hermanas que amo y me aman sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. No vinimos acá a soñar, vinimos a crear. Y mis palabras las cierro para sentenciar al final un Estado regional con décimas. Así quiero ir cerrando, compañeros. Cinco minutos, ya fueron. Perdón, no soy el primero. Pero urge integración social, país plurinacional, un Estado justiciero. No zonas de sacrificio, dignidad que sea certeza, cuidar la naturaleza, la política al servicio, la codicia, yo la enjuicio. Creación, cooperación, lo diverso, innovación, me sumo a este sentir. Por eso quiero decir, sí, eco-constitución. Con Violeta y Víctor Jara, Andrés Pérez y Gabriela, con el corazón que vuela, este cambio ya no para, la energía les contara. Ahora termino, don John, e invito con emoción a este público presente que con acto diligente nos pongamos a la acción. Gracias.